La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital También la integran Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención Se une también a la red de transmisión Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Son emisoras con el carisma dominico Otra red de radios amigas también se une a esta transmisión En Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Anca, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro Apasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Nativa TV y Fuego TV también nos ponen en sus pantallas Además, AM Tagua nos pone a través de los podcasts para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee Nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba están en transmisión en vivo Y también nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Hoy día es 22 de septiembre del año 2022 y estamos listos para agradecer a nuestros auspiciadores Escuchemos y agradecemos a nuestros auspiciadores. Adelante Para empezar, primero, como siempre, tenemos que cumplir con las personas que nos ayudan a sostener esta radio Así que empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú La maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú Invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 De su modalidad semipresencial Informes en Facebook, arroba PUC MGS o al teléfono 993028464 Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Infórmese en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Contamos con un staff de médicos de alta calidad Modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Calle Ántero Peralta a 10, Urbanización San José Humacoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano 74 años al servicio de educación en Arequipa Formando integralmente la niñez y juventud Desde la pedagogía de luz y de verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles Situado en la Molina, Lima Tiene como meta la educación a las instituciones cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas De la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la escritualidad dominica El Colegio Santa Anita brinda educación católica Desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica Desde hace veinticinco años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores O visitarnos nuestra web palestraditores.com Y finalmente Roque y Mateo Soluciones Legales Procesos ONP, AFP, Fonavi, Beneficios Sociales, Divorcio, Alimento, Asociación Intestada y otros Asesoramiento a nivel nacional Comunícate al 963-158-562 Roque y Mateo Soluciones Legales Efectivas Y también les recordamos que el próximo veintiséis de septiembre se presenta En el Gran Teatro Nacional el extraordinario violinista Ara Malequian Nuestros oyentes tienen un veinte por ciento de descuento con el código Santa Rosa Entradas a la venta en los módulos y la web de joinus.com Muy bien, hoy día veintidós de septiembre del año dos mil veintidós Y se fijó para el día de mañana en la agenda del Congreso la censura del ministro del Interior Willy Huerta Mañana tendremos tal vez un nuevo ministro censurado Y hablando de ministros censurados El señor Jainer Alvarado está trabajando Y qué bueno, ¿no? Que esté trabajando Pero lo que es cuestionable Que está trabajando en una de las empresas Que él ha favorecido Está trabajando en una constructora A la que el gobierno del presidente Castillo Le ha dado pues seis obras públicas por ciento veinte millones Ahí está el problema O sea, es como si le hubiesen devuelto el favor Ayer su abogado lo ha defendido a capa y espada Pero no se ve bien, ¿verdad? Y por otro lado, el caso, la historia del señor Gonzalo Alegría continúa Y es una historia que cada día trae más novedades El día de ayer la periodista Laura Grados hizo un segundo informe Un segundo informe donde demuestra que sí existió en algún momento la denuncia Porque demuestra dos cartas enviadas por el señor Gonzalo Alegría Una el 22 de abril y la otra el 5 de mayo En la primera pide que se archive esa denuncia Y en la segunda pide que se borre el rastro informático de la denuncia Primero no le hacen caso Pero el 30 de mayo el Poder Judicial le dice Bueno ya, le da la razón Pero no porque tenga la razón Sino porque el denunciante que era el hijo Había abandonado la denuncia Y se había ido a España, a Estados Unidos El señor dice que se está en Estados Unidos Y lo que llama la atención es que la Fiscalía no siguió el caso de oficio Tanto así que el día de ayer La Defensoría del Pueblo Ha cuestionado un poco a la Fiscalía Y ha dicho por qué abandonaron el caso Además, la Defensoría del Pueblo ha confirmado que la denuncia existió En horas de la noche el señor Gonzalo Alegría Se presentó en el programa de Jaime Chincha Donde ya no niega que no haya existido la denuncia Sino acepta que haya existido una denuncia Pero solamente por maltrato psicológico Y llevó un papel certificado por un notario Diciendo que esa es la verdad Y que todo el resto es mentira Echando la culpa a Vox Echando la culpa porque él dice Ya está muy adelante en las encuestas Y los peajes Una historia bastante Poco creíble Lo cierto, creo yo Es que el señor Gonzalo Alegría Está demostrando que Ante momentos de presión Pierde los papeles Porque ayer también perdió los papeles Antes de ayer también Y da espectáculos muy, muy penosos Vamos a ver Las elecciones son el próximo 2 de octubre Son las 8 de la mañana con 9 minutos Esas fueron las principales noticias Desde el día de ayer Y una noticia que para los que trabajamos en el centro de Lima Es muy buena La municipalidad de Lima Ha presentado un recurso de amparo Por el cierre de los accesos al centro histórico de Lima Especialmente la plaza mayor Y esto en beneficio pues de todos los que trabajamos en el centro Los que viven en el centro de Lima Y sobre todo de los comerciantes del centro de Lima Que se han visto afectados terriblemente Porque ponen rejas por todo sitio Y al fin el municipio de Lima Presentó un recurso contra el poder ejecutivo Por este cierre Lo que tenemos a continuación es una entrevista Muy interesante Que Rosa María Palacios Le hizo A un representante de la izquierda ¿No? Al señor Richard Arce Una entrevista que Donde podemos sacar muy buenas conclusiones Adelante por favor Así es Estamos con el ingeniero Richard Arce Ex congresista de la república Hubiera sido candidato En esta elección Pero lo sacaron del camino Así que está en toda libertad De poder conversar de política con nosotros Pero primero por favor Refresquenle la memoria a la audiencia ¿Por qué no está candidateando en este momento? Cuéntanos un poco esa historia Sí Rosa María Ante todo buenos días A todos tus seguidores Y a Radio Santa Rosa Muchas gracias por la deferencia Teníamos la intención De querer trabajar Por nuestra región Apurima Por una cuestión evidente Y eso quisiera aclararlo muy bien Apurima va a ser la región más rica A partir de En realidad del 2023 Y justo coincide con la elección Porque probablemente En las proyecciones por canon minero A pesar de todos los conflictos sociales Estamos hablando de Casi mil millones de soles Que va a tener Apurima Cada año Es mucha plata Y hay un antecedente Que es Ancash Donde gente corrupta Sinvergüenza Como la bestia Álvarez Hizo un desmadre Del gobierno regional De Ancash Y vimos que inclusive tenía Salita del CIN Tenía sicarios Y todo lo que representa La corrupción Porque eso es lo que Tienen que entender Parece que Bueno déjenlo Que siga robando Que no se moleste Pero la corrupción Es un espiral sin salida Y es delincuencial Y llega a esos extremos Entonces queríamos postular Apurima Porque pretendíamos Generar ciertos estándares De control Sobre todo en ese manejo De ese presupuesto Y que Discúlpame Por una vez en la historia La minería Signifique Beneficio real Para esa población Porque Vemos que reciben canon Y te construyen El monumento al choclo O te hacen piscinas Temperadas En Ahí en Echarate Ahí en la convención En donde Más bien el clima Es gratificante Entonces Quisimos hacerlo Con nuestro movimiento regional Pero Tenemos 87 circunscripciones Municipales Siete provincias Y el resto Distritos Y para poder Consolidar una candidatura Regional Porque no es fácil Ganar en Apurima Es complicado Más aún En la posición Que tomé Porque era más fácil Hacerme el muertito Para no aparecer En este En este Periodo Del gobierno De Pedro Castillo Porque hay un respaldo Contundente Pero si hay corrupción Hay que denunciarlo Tenía que consolidar Las listas distritales Y provinciales Y eso se lograba Haciendo alianzas electorales El problema es que Ahí viene la perversidad De la ley electoral Donde un movimiento regional Cuando hace un acuerdo Con un partido nacional Tienes que someterte Al partido nacional Y al someterte Al partido nacional Es el partido El que tiene la decisión El que maneja El que tiene el personero legal El que inscribe Nosotros tenemos Documentos firmados O sea Hacimos un acuerdo Ojo Es muy importante Y te voy a contar Algunas incidencias El acuerdo fue De la organización De mi movimiento Yo estuve en contra Pero entendimos Que primaba El interés De lograr el objetivo Y acepté Y por eso es que Yo me afilio El último día El día 5 de enero Para poder participar En el proceso electoral Y cumplimos Escrupulosamente Cada una de las etapas Hasta pasamos Las elecciones internas En el sistema En el declara Estábamos Y en la semana Final ya De julio Donde se tenía Que inscribir El plan de gobierno Y sobre todo La declaración Jurada de hoja de vida Simplemente A Somos Perú No le da la gana De inscribirnos Y sin ningún argumento No nos inscribieron Así a la mala Así a la Disculpando el término ¿No? Sin ningún fundamento ¿Ustedes habían Ganado la elección interna? Claro O sea En realidad La elección interna Era lista única ¿No? También seamos objetivos Y además Recuerda que yo Me inscribí al 5 Ninguno de mis movimientos Se inscribió en Somos Perú Más que mis candidatos Con los que hemos podido Lograr inscribir Algunas listas Entonces En la elección interna Ya nos quisieron sabotear Fue terrible Entonces ya estábamos Sospechando Que habían otras intenciones ¿No? Ahora nos vamos enterando Cuál es la razón ¿No? De que no nos inscriban ¿No? Lamentablemente Somos Perú Tiene su cuota En palacio de gobierno ¿No? Y ahí está El más comedido De los ministros ¿No? Que es este Salas Que es la cuota De Somos Perú Y que evidentemente Ante una posición crítica Confrontacional Como corresponde Creo que es Un tema hasta ético Es nuestro país Que está de por medio Hemos confrontado al gobierno Por evidentes razones O sea La corrupción Está El palacio de gobierno El presidente Rosa María Ha tirado su banda presidencial A cualquier esquina de palacio Él Desde hace semanas Y tú te lo has manifestado Ya no gobierna Él se despierta Y está planificando ¿Qué va a hacer Para poder salvarse De la justicia? De la Y tratar de instrumentalizar Un poder del estado ¿No? Y eso es lamentable Porque está en juego Más de treinta millones De peruanos Y no es así de sencillo Que el presidente Deje de gobernar Por eso es que Pasa toda esta anomia Que estamos viendo Que ayer sacan un documento Que quieren sacar acolchado Y hoy día El propio ministro Tiene que enmendar Ahí se arma A la una de la mañana Fíjate el pánico El miedo Una de la mañana Ángel Páez suelta Último minuto Por la república Y ahí nomás Sabe el comunicado Y yo dije ¿Qué está pasando? Esta gente está loca No te dejan dormir Bueno Así estamos Hay que rehacer Por nada Pero eso es Rosa María Eso quiero que me entiendas ¿No? Porque es muy importante Y nuestros Radioescuchas Los que nos siguen En las redes Se entiendan Nosotros quisimos Participar No es nada sencillo Porque se suponía Que te ibas a comer Los sapos de Somos Perú O sea yo no Yo no tengo absolutamente Nada que ver Con Somos Perú Soy de mi movimiento regional Pero para lograr El objetivo Tenías que consolidar Y se hace acuerdos políticos Porque Mejor hubieran ido Mejor hubieran ido Solos Ah claro Después de esta experiencia Haciendo el análisis Fue un error Que cometimos No soy consciente Porque ese es el detalle Primero Cuando hay un problema Cuando hay un suceso Como esto Lo primero es que Tienes que analizar Cuál es tu responsabilidad Porque es muy fácil Lo que hacemos los políticos Es le tiramos la piedra Al otro Y le responsabilizamos Al otro Acá la responsabilidad Recae en mi persona ¿Por qué? Porque soy líder Del movimiento regional Y acepté el acuerdo Y de buena fe Firmamos ese documento Creíamos de que Podíamos participar Pero evidentemente Nos hemos metido A una olla de gríos Que somos Perú ¿No? Donde esta señora Patricia Lee Maneja como su chacra Al final Lo que decían es Richard Lo que pasa es que Lo que me dijeron La gente del entorno ¿No? Richard Lo que pasa es que Tú nunca te has manifestado Tú nunca has hecho Tu contribución Como corresponde Para que tengas Todo el camino allanado ¿No? Entonces Es más interesante Tener un espacio de poder Y evidentemente Bueno pues Ingeniero Le faltó la plata Pero también ¿Cómo se le ocurre? Estuvo ofendiendo Sus anfitriones No puso Pero ¿De cuánto era la manifestación? Más o menos ¿De cuánto era? Porque claro Yo te O sea yo te hago ese comentario Porque Es absurdo No querer inscribir Después O sea es fácil Rosa María Si no te quieren ¿Para qué nos ¿Para qué te llaman? ¿Para qué hacemos el acuerdo? ¿Para qué firmamos documentos? ¿Para qué me afilian? El que afilia No es el candidato Es el partido Con su personal Ahora Esto Ojo Hay que Hay que Explicarlo nuevamente Por un tema Muy interesante Interesante Imagínense ustedes Que yo veo un candidato Que tiene potencial ¿Ya? Y más bien Lo que quiero Es neutralizarlo Entonces lo afilio Y no lo pongo en la lista Y lo reventé Fácil No pero Rosa María En la reunión Es un jugar sucio Ah por supuesto Pero en la reunión Que tuvimos Conversando con los dirigentes Regionales Es cierto Pero después Cuando vinimos a Lima Nos recibieron con los brazos abiertos Ellos O sea los dirigentes Uno de ellos Le dijo claramente ¿No será una pretensión De querer sacarnos de juego? No Que al contrario Es que Rosa María A Purimax Se juega mucho Y el fin de semana Te habrás dado cuenta ¿Por qué? Cuando ves Todo lo que hacen Los Humala Una vez más Con esta pretensión De querer utilizar Nuevamente Andahuaylas Para sus beneficios Personales ¿No? Políticos ¿No? Como lo hizo Ya Antomala Entonces En ese escenario Es importante Más aún con plata Tratar de orientar De manera responsable Porque A ver Voy a pecar tal vez De soberbio ¿No? Porque yo he tenido Serios problemas Con la organización nacional Que estoy impulsando Porque evidentemente Tenemos aspiraciones presidenciales Y vamos a postular Pero tomar una decisión O sea De lo que estás pretendiendo Construir el proyecto nacional Y regresar a tu región A muchos simpatizantes Les ha causado hasta molestia Porque decían Richard Estamos Por un objetivo mayor Y tú quieres ir a tu tierra Ahí hay un tema sentimental Soy consciente Porque es mi tierra Y hemos echado raíces Y tú sabes Igual que mucha gente Cuánto es el amor A nuestra tierra ¿No? Y evidentemente Lo que queríamos en realidad Rosa María Era demostrar Que es posible Que la izquierda Puede gobernar Y puede hacer un gobierno Relativamente Eficiente Y sobre todo Honesto Como decía Barrantes ¿No? Basta que sea Que haya honestidad En una gestión Ya es una revolución Y yo sé que lo digo De boca Pero Mi trayectoria Creo que lo respalda En mis acciones ¿No? Yo no tengo Un rabo de paja Respecto a antecedentes Entonces queríamos Hacer algo así Entonces teníamos Que O sea En la carne El filete Siempre viene Con un poco de hueso Y ese hueso Y ese hueso Somos Perú ¿No? Entonces ¿Cómo explica La manifestación De Andahuaylas Con Antávro Humala Este fin de semana? ¿Qué pasó? No, pero Rosa María En un programa dominical Muy importante Me entrevistaron Hace dos semanas Y le dije Bien claro Que era un Iba a tener Un recibimiento apoteósico Porque Hay un tema De un contexto Que el Perú No conoce Respecto al andahuaylaso O sea Para empezar Si tú conversas Con la gente Uno de los aspectos Que valoran mucho De Antávro Es que visibilizó Andahuaylas La gente dice Gracias Antávro Andahuaylas Ha sido conocido Inclusive a nivel mundial O sea Y en Andahuaylas Subyacen Una serie De problemas sociales Claro Pero no con cuatro Policías muertos No, por supuesto No, no Pero quiero que entiendas El contexto Claro Andahuaylas Para empezar El tema histórico Cortito nomás Ha sido muy importante Desde los chancas Porque ya Y pero en la época Republicana Cuando Cuando se iba a dar La batalla de Ayacucho El propio Sucre Con Bolívar Arman El batallón Talavera Ahí en Andahuaylas Para poder Ir Y reforzarse La campaña de Breña Empezó en Andahuaylas La toma de tierras El movimiento campesino Más grande En los setenta Que se puede recordar Es en Andahuaylas Entonces no son tontos Los Humala Para escoger Andahuaylas Porque para empezar Los Humala No son de Andahuaylas Ellos son Sus orígenes son de Coracora Estamos hablando De Parinacochas En Ayacucho Entonces ellos van a Andahuaylas Y lo vuelve a repetir ¿No? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento En el andahuaylino De reivindicación Y que lo canaliza muy bien Este El papá de los Humala Que tiene estas ideas Estrafalarias Les hablaba pues Del cacerismo ¿No? De Cáceres La Breña Entonces como la Breña Empezó en Andahuaylas Tomamos la comisaría Andahuaylas O sea En Antauro Esas cosas pasan Pero Rosa María Hay un pequeño paréntesis Ese día El primero de enero Es la fiesta más grande De Andahuaylas Es la fiesta patronal Del niño Jesús De año nuevo Y que genera Toda una gran fiesta Hace dos años Hemos hecho nosotros El cargo Porque es parte De nuestra tradición Es parte De nuestra De nuestra forma De ser El mayor Con la familia El dos mil diecinueve Con mi madre Si ahí estuvimos Ahí en la fiesta grande Entonces ¿Qué significa? Que ese día Toda la gente está En fiesta Porque él por ejemplo Para aclarar una cosa ¿Usted es de Andahuaylas O de Abancay? Yo soy de Andahuaylas Y en específico De Talavera Nací en Talavera Yo hice familia En Abancay Me casé con una banquina Y entonces Yo vivo en Abancay Con mi familia Pero digamos Una cosa Para que entienda El resto del Perú Hay una rivalidad Histórica Entre Andahuaylas Y Abancay ¿Sí o no? No estoy mintiendo Histórica Entonces No es Claro No es casualidad Que escojas Andahuaylas Que no es la capital En vez de Abancay Que sí es la capital O sea Antávera Romano Por eso Sabía muy bien Lo que estaba haciendo Sabía bien Y además Aprovecha Una coyuntura Como es la fiesta grande Entonces Él por ejemplo Ridiculiza a los policías Pero se entiende La gente está en la fiesta Y en esa comisaría Había muy pocos policías Y era año nuevo Probablemente Hayan festejado Por año nuevo Porque él empieza A ridiculizar A los policías Ojo Si fuera un acto De valor ¿Por qué no No lo hizo Acá en Lima? Disculpa ¿Por qué se va A un lugar recóndito Y ahora vamos a entrar Al tema de fondo Quiero que entiendas esto Rosa María Porque es muy importante Y lo sigo repitiendo Hay profundas brechas sociales Que generan Que exista otro Perú Y Andahuaylas Es muy representativo Yo siempre O sea En mi generación Ya ahora sí A las nuevas generaciones Han tenido mejores oportunidades Pero siempre me he sentido Un privilegiado Porque mis padres Me permitieron Desarrollarme Profesionalmente Y todo Muchos de los compañeros Y te puedo contar Hay una pequeña infidencia Yo era de los mejores El mejor alumno En el colegio Pero yo recuerdo bien Que tenía otro compañero Que era mucho más brillante Pero su condición humilde Por su Por las pocas oportunidades No le permitieron Desarrollar profesionalmente A eso se llama Exclusión social A eso significa Que el suelo No está parejo ¿No? Porque si el suelo Estaría parejo Ese muchacho Hubiera tenido Mejores posibilidades De desarrollo El día de hoy Es un buen padre De familia Es un agricultor Pero no le permitieron Desarrollar Entonces eso es lo que Más bien deberíamos Trabajar Para que se tenga Esa igualdad Y entonces Ahí viene el tema ¿Por qué tanta gente Puede haber Antauro? A lo que voy Rosa María Hay una ausencia De un estado Hay reivindicaciones Históricas Hace poquito Yo estuve ahora En un hospital En una posta médica En Abancay Entras a la posta médica Y ves a una niña Volando en fiebre De quince años Y no le atienden ¿Por qué? Porque usa ojota Porque es quechohablante Porque nadie reclama Por ella Entonces Es ahí donde te das cuenta Que esto no está funcionando Porque para empezar Es un derecho humano Y está establecido En la constitución Ojo A todos mis camaradas Hay que siempre Hablan de constitución La constitución El derecho a la salud Es constitucional Es un derecho humano Pero no le atienden Porque no está funcionando El sistema Y no es por la constitución Sino que probablemente Se han Han virlado al estado Pues con los presupuestos Y todo lo que es corrupción Entonces Esas brechas Genera resentimiento Genera un revanchismo Y es ahí donde vienen A aprovechar En su momento Fue Ollanta Humala Con Antauru Humala Porque ojo Recordemos Ubiquemos Ollanta respaldó El andahuaylazo Y fue su plataforma Para llegar al poder Ellos necesitaban Un hito Para poder Llegar a la presidencia Y lo lograron Gracias al andahuaylazo Ahora que él pretenda Negar Esa es otra cosa ¿No? Porque debería Si él habla de fusilar Debería empezar Fusilando al hermano Y a la gente Que lo acompaña Ha dicho que va a fusilar Pero vamos a Vamos a entrar A detalles Que tal vez no conoce El IMA Y ayer lo publicé En un artículo Cuando tú ves Quien está acompañando Yanta Humala Hemos encontrado A este José Vega De UPP El que Puso estos congresistas Que después O sea José Vega Puso a todos los autoristas Y a Alarcón también Solo que Justo a eso quería llegar Quien puso a Alarcón Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace Antauro Con José Vega? Pero no solamente Estaba José Vega No, no Han estado Desde Estaba Jorge Castro Este congresista Del Frente Amplio Claro Íntimo de Marco Arana Y recuerda bien Que él fue el causante De que se dividiera El Frente Amplio Con Nuevo Perú Porque él lo puso En la Comisión Lavallato Para que al final Termine de Portapliegos De Rosa Bartra Porque al final Fue un escudero En esa comisión Que se gastaron Más de cinco millones Para blindar A personajes Acuérdense que Entran al Congreso Tres En UPP Que habían estado En el Andahuaylazo Tres ex convictos Por eso La pregunta es ¿Por qué el pueblo Andahuayla? Bueno, yo no entiendo Que a veces no hay nada Que hacer un sábado ¿No? Pero va a mirar esto Como espectáculo Está encantado Viendo al señor Que regresa Después de haber matado A cuatro policías En Andahuaylas La lectura Del Andahuaylazo Rosa María Para los andahuaylinos Por ejemplo Y yo estuve presente Porque en mi casa Está una cuadra Y vimos todo Es que Habían dos mensajes Distintos Respecto a lo que Comunicaba la prensa Por ejemplo Un detalle determinante El día primero O sea, el día siguiente Ocho de la noche Alejandro Toledo De un mensaje a la nación Termina el mensaje De la nación Se apaga La luz Se apaga la luz Completo en Andahuaylas Y hubo un enfrentamiento Y una balacera infernal Fue un pánico Generalizado Ya no No vale contarles Porque es muy largo Pero lo concreto Es que Esa noticia Nunca salió Entonces ¿Qué sintieron Los andahuaylinos? O sea Nosotros nos exponen Acá hay enfrentamiento Y los medios A nivel nacional Nadie dice nada De lo que ha pasado acá Después Cuando hubieron El enfrentamiento Porque lo que hizo Alejandro Toledo Es una solución militar Mandaron inclusive Tanquetas Una de esas tanquetas Se volteó por azares Hermanos que eran muy jóvenes Fueron para utilizar Eso es muy importante Para utilizar Como lo está haciendo El día de hoy A una población Que exige atención De un estado Que exige estar presente En las decisiones Que toma el país Y que simplemente Lo hacen por fines particulares Y eso se puede repetir Con el caso De Pedro Castillo Por eso digo Que hay una doble traición Porque enarbolan Banderas de reivindicación Legítimas Pero No es para Esas banderas Sino en el caso De Castillo Es para corrupción Igual en el caso De los Humala Ojo Antaur Humala Y Ollantumala Son cocodrilos Del mismo pozo Y más allá De la discrepancia Que podamos tener Rosa María Porque O sea El tema ideológico Tú lo has graficado bien Porque yo lo vi Tú llegabas a la comisaría Y habían símbolos nazis O sea ¿Qué tiene que ver El etnocacerismo El hombre cobrizo Con su vida Significa que Si ganaba Hitler Probablemente Nosotros los cobrizos Hubiéramos sido esclavos Porque Si a los judíos Que eran blanquiñosos Los han Los han hecho leña Imagínate ¿Qué hubieran hecho Con nosotros Los cobrizos? Entonces ¿Qué tiene que ver El etnocacerismo? Por eso es un arroz con mango Con Estos símbolos Que representan Más bien O probio Que significa La más grande violación De los derechos humanos Y lo más demencial ¿No? Nos llevaron a la segunda guerra mundial Más de cien millones de muertos O sea Ahora Hay que decir algo Un mala Ollanta Fue el que le pide Históricamente A su hermano Que entregue todo Y que se rinda Porque lo van a matar Estaba en Seúl Y digo Yo no te dije Que tomaras una comisaría Te dije Que protestaras Contra el gobierno Toledo Eso es falso Rosamaría No Discúlpame Ahí por ejemplo Yo tengo otra apreciación Humala Cuando toman A la comisaría Él sale en un comunicado Ah no dice El comunicado Respalda Y cuando toman Ojo Recuerda bien Ahí no era Antauro Ahí era Ollanta Entonces es duro Ollanta ordena Antauro obedece Exactamente Y además El periódico Ollanta Y mira Hay otro detalle Determinante La locura de Antauro También Que horror Sí pero Pero es que el padre Por eso te digo Son cocodrilos Del mismo pozo Y te estoy demostrando Que Antauro Si simpatiza Con la corrupción Te estoy hablando De este José Vega Que trajo A este Alarcón Te estoy hablando De Jorge Castro Este congresista Del Frente Amplio Que terminó De Escudero De la Comisión Lavallato Con Rosa Bartra De lo más asqueroso Para corrupción Entonces ¿Qué hacen a su lado De Antauro? Y yo sé que los detractores Salen ¿No? Pues seguramente No les han invitado Ustedes Por eso están picones No Acá hay gente Cuestionable Que está en el entorno Entonces ¿De qué fusilamiento No además Hay que decir una cosa En el dos mil seis El que le pone El partido A Ollanta Es Vega Antonio Porque Ollanta No tenía inscripción UPP Le pone el partido Y después lo traiciona ¿No? Y se traiciona Y se puñala Y se va por el hermano Con Antauro Sí pero Fíjate Lo perverso Pero mira Hay más traiciones Andahuailas Porque el dos mil Después del andahuailazo Y te contaba Creo que en algún momento Una de las cosas Que más me indigna Es el abandono A los jóvenes Reservistas Que al final Se entregaron Y purgaron cárcel Nunca A los sumalas Le pusieron un abogado Y te lo puedo testimoniar Porque Mi madre Justamente Hacía ese trabajo De defenderlos Para que puedan salir De la cárcel Ya salieron todos Pero me parece perverso Que utilices a gente Llegas al poder Y no te cuesta nada Pues Mándale mil soles Para que contraten Un abogado Para que Siquiera Ejercan el derecho De defensa Y puedan salir De la cárcel Pero no solamente Con eso ¿Qué hizo Yantumala Cuando llegó Al poder El dos mil seis Para postular? Impuso A Cayo Galindo Su amigo de carpeta Para que sea Congresista De Apurima Esa es una De las mayores Afrentas Es importante Recordarlo Porque Este señor O sea Porque para empezar Nunca representó Apurima Y las bases Habían propuesto A otros candidatos No le importó Nada Y lo que dijo Ollanta Cuando lo Combinaron Es que era Parte de su Proyecto político O sea Lo que quiero Demostrarte Es que Al final Ellos muestran Un desprecio Por Andahuaylas Porque no respetan A la gente Que les ha Respaldado El primer Mítin de Ollanta Así como lo de Antauro Para que llegue Al poder Fue en Andahuaylas Después del Andahuaylaso También fue una plaza Llena La primera vez Que Ollanta Sale en campaña Para postular El 2006 Es en Andahuaylas ¿Y cuál es la respuesta? Imponen a Cayo Galindo Cinco años De profunda decepción Para Andahuaylas Porque el señor Para empezar No era andahuaylino Era ayacuchano Nunca estuvo en Andahuaylas Nunca hizo nada Por Andahuaylas Lo segundo es que En esa composición De listas Pusieron a la esposa De Antauro Humala También como candidato A la esposa A la madre De sus hijos Porque creo que Ahora tiene otra esposa Entonces O sea Fíjate la perversidad O sea Utilizan a Andahuaylas Como su chacra Pues A eso quiero llegar Porque pusieron Al congresista Que quería Porque era el amigo Ponen a la esposa Utilizan a Andahuaylas Ese sentimiento Para generar Este ambiente Evidentemente Tratar de canalizar La insatisfacción Porque otro detalle Determinante Es mostrar Que si el fin de semana Salió la gente A respaldar a Antauro Y hablar Contra este establishment Contra este sistema Es evidente Que hay una consecuencia Con el gobierno actual De Pedro Castillo Porque si no se han dado cuenta Pedro Castillo Ahora es el dueño De ese establishment Es el Es el que corta El jabón En el palacio de gobierno Entonces Si están hablando así Por eso al final Antauro Fíjate la perversidad También Trata de evadir Siempre El tema de Castillo Lo ha llamado Ladrón de De gallinas Dice que este es Ladroncelo nomás A su hermano Si lo va a fusilar De todas maneras Pero este Es ladrón de gallinas Queda la Le cortará la mano No sé No Bueno En realidad Antauro no se equivoca En eso En otras cosas Así Digamos No es Toledo Con una coima De treinta millones De dólares No No es Alan García Con sus conferencias De seis mil dólares No Esto es por treinta mil soles Pero por Dios Eso es lo que Lo que cuenta Bruno Pacheco Veinte mil dólares Llama Tranquilo Tranquilo Pero Rosa María Estamos hablando De un sencillo El robo de diez El robo de cien Es igualito El robo Nosotros como sociedad Porque ahí viene La discusión Y el cuestionamiento Lo que estamos explicando Es que este Por una gallina Se vende Es más barato Digamos El kilo de ratero Te sale A menos precio Eso es todo Es el mismo robo Ojo señores Cohecho, peculado No importa la cantidad Igualito te vas Igualito te vas para adentro Da lo mismo Y bueno Si ha causado Alguna preocupación A mí Antauro Malo La verdad No me preocupa Como a muchos De mis colegas Que les preocupa muchísimo Porque yo creo Que nos hemos vuelto locos En muchas cosas Pero no en tantas Y este Y una persona Que es adicto A la marihuana Además Promotor Del consumo De marihuana Y que ha escrito Los libros que ha escrito Me he tomado la molestia De leerlos No va a ser Presidente del Perú Hoy O sea Somos noveleros Pero ya Antauro Malo No es una novela Es un hombre mayor Ya está viejo Ya está carnoso Ya está gordo Ya tiene más de 60 Difícil que sea Presidente del Perú Pero sí me sorprendió Y también hay algo Que decir A veces En nuestros pueblos En provincias Pues no hay mucho Escucharlo Entonces sí Había un grupito Al lado Sí Bien Enarrecido ¿No? Pero el resto Estaba La misma gente Que fue a ver a Castillo O sea La misma cantidad de gente Que fue a ver a Castillo Y que hoy está descontenta A ver Rosa María Ahí yo Yo sí discrepo Y discrepo Porque para empezar A ver Sí Permíteme En En provincias O sea En Andahuaylas Más bien Hay muchas cuestiones Que son Es vertiginoso Tal vez lo digo Porque conozco La problemática Subyacente Y todo lo que Más que Abancay Sí Porque Igual O sea Andahuaylas Abancay Son dos pueblos Son muy parecidos Están a Tres horas Tres horas y media De distancia Yo no sé Pero digamos Dicen que Andahuaylas Es más Beligerante Que Abancay Es más tranquilo Eso Es histórico ¿No? La rebeldía De los chancas ¿No? Exactamente Y nos separa El río Pachachaca Andahuaylas Es Más Beligerante Pero también Más en las novedades ¿No? A ver No pero Hay un tema También determinante En la economía ¿No? Andahuaylas Es productor La papa Que consumimos Y que es reconocida En el mercado Viene de Andahuaylas Y hay muy buena producción Y evidentemente Hay muy buena actividad económica Que también existe Narcotráfico Ese es otro problema Bastante serio Porque va Tú vas a la cárcel De Andahuaylas Y el 70% De la población penitenciaria Son los cargachos Que les decimos nosotros Burrieres ¿No? Gente que es utilizada Por su humildad Otra vuelta Otra perversidad De aprovechamiento ¿No? Pero a ver Regresemos al tema Porque yo discrepo En el sentido de que No es una novedad No No Al contrario Está muy arraigado El tema del Andahuaylas Y la gente siente Que ese capítulo No se ha cerrado Esa historia No se ha terminado Al contrario No es novenería ¿Usted cree que no es novenería? ¿Usted cree que lo apoya? No De ninguna manera Al contrario Hay apoyo muy importante Y en eso también discrepo O sea Antauro Humala Tiene una presencia política No, yo no creo que no es una hipótesis No, no Por eso Yo también lanzo mi hipótesis Porque como analista Usted me dice que La gente votaría en Andahuaylas Masivamente por Antauro Y no solamente en Andahuaylas Sino en ese En el eje ¿No? Hay Acucho Cusco Claro Corredor Sí, donde evidentemente Hay una necesidad de reivindicación Y que nos muestra Que este gobierno ha fracasado Yo creo que ese es el lado positivo Ese es el tema Ese es el lado positivo Para poder rescatar Pero ahí está Ahí está el bolsón de apoyo de Castillo Pero ojo Rosa María Esto no es novedad Ya Alejandro Toledo Tuvo ese respaldo También Ollanta Lo tuvo Verónica Cuando estuvimos Lo tuvo Hasta PPK En segunda vuelta Y ahora Si no lo queremos Leer de esa manera O sea Hay un voto De protesta Hay un voto Antisistema Que existe Claro Ahora Los radicales Dentro de ese voto Antisistema Probablemente es el 2 o 3% Del electorado Claro A eso me refiero Que es más Y evidentemente Ese sector Pero ojo Cuando tú regalas El escenario De la izquierda Como se ha hecho En este momento Y tienes gente Como Cerrón Que tiene ese discurso Visceral Muy parecido Al de Ollanta Sino que En el otro caso En el caso de Cerrón Hay corrupción Entonces no hay coherencia Aunque también Te estoy demostrando Donde está la coherencia De Antauro Rodeado de personajes Que debería fusilarlos Como dice Entonces Es selectivo Como siempre Lo concreto Es que Hay que entender Que realidad Tiene un espacio político Y ese mensaje Anti-establishment Pega Así como lo que Ahora los asesores De marketing político En Palacio Les han dicho Que tenemos que seguir Agudizando las contradicciones La tesis marxista ¿No? ¿Y qué haces? Lucha de clases Pero acá no son clases Acá no son obreros Contra industriales No Acá es Blancos Contra cobrizos Limeños Contra provincianos Y eso es lo perverso Porque Lima Más bien es provinciana La Lima es emergente Casi toda la gente Que vive en Lima Tiene su relación Con provincia Pero lamentablemente También hay otros Problemas sociales Muy duros Que es el racismo ¿No? Que es el racismo Donde nosotros Los cholos Choleamos al otro Choloco Entonces Ese es un problema Bastante serio Que genera Ese tipo de polarización O sea Tú verlo Con su Con su Con su chullito A Aníbal Torres Y hablar que nosotros Los cholos Y todo lo que Él trata de mandar Ese mensaje Tiene un objetivo Perverso Que es Confrontarnos Entre peruanos Como una estrategia Para evadir La responsabilidad Que tienen Y en realidad Están desesperados Y están en pánico ¿No? Porque el mensaje Del Ministerio del Interior Es la mayor muestra Porque el artículo 128 Dice claramente De la responsabilidad Que asumen Los ministros Pero no salgamos Del tema En el caso De Antauro Mala Lo que Evidentemente Existe Y en eso Si discrepo contigo Es que Él tiene una presencia Política muy importante Y va a capitalizar Justamente Ese caudal Que permitió A Castillo Tener el respaldo Ahora ojo Al otro lado ¿Qué hace la oposición? Porque yo siento Que el debate Que le tenemos Que ganar Antauro Es el debate Político El debate El espacio Ahí en esa Reconstrucción De la izquierda Que tenemos Que hacer En ese debate Político Hay otras opciones De izquierda Que también Son antiestables Usted Lo fue Como dice Verónica Mendoza Porque en este momento Lo fue Castillo Me dice que a Castillo Ya lo han abandonado O Castillo Sigue siendo popular En Andahuay Todavía tiene un respaldo Por un tema De solidaridad Porque esto es parecido Cuando en un barrio Por ejemplo Sabe Y cuál es la familia Que roban Y cuando viene la policía A capturarlos Hasta todo el barrio Sale a defender A esos ladrones ¿Por qué? Porque esos ladrones Tienen código No le roban al barrio Roban a los otros ¿No? Entonces Es duro Lo que estoy expresando Pero es una realidad De una especie de solidaridad Si los otros han robado Lo he escuchado En la calle Conversando Con mucha gente O sea Al final te dicen Déjalo robar Si los otros han robado Y en ese contexto Entonces Lo que usted me dice Entonces lo que usted Me está diciendo Para entenderlo bien Yo valido su hipótesis Porque usted vive allá No yo Entonces usted debe saber Mejor que yo En esa hipótesis Que haya estado Diecisiete años preso No tiene ninguna importancia Al contrario Empiezan a construir el mito Porque el mensaje Tiene consistencia ¿Qué dice? Yo he estado No diecisiete Diecinueve años En cárcel Y los que me han metido A la cárcel Que es Toledo Yo decía Que era un corrupto Y yo me he revelado Porque era un corrupto Y ahora ¿Qué me dicen? Después de ver Coteva Y los treinta millones Mi plata Que reclamaba Yo no digo La palabra ocena ¿No? Porque reclamaba Así que así Toledo Y Kuczynski ¿Y dónde está? Que era el ministro ¿No? Entonces La gente dice Ah Él ha luchado Contra la corrupción Y Se ha sacrificado Contra la corrupción No De ninguna manera Al contrario Pero Esa narrativa O sea En marketing política Rosa María Es muy importante Ese tipo de mensaje ¿No? Entonces eso cala Entonces Por eso te digo Que es importante El debate Y ojo Yo quiero sustraerme Porque esto no es un tema De derechas o de izquierdas Porque recuerda bien El propio Antauro Ya Ha sacado ese tema De derechas o de izquierdas Porque él dice Yo no soy de izquierda Yo soy nacionalista O sea Los que amamos este país Versus los Los que entregan el país A los grandes capitales Y todo el rollo de siempre Entonces Seamos objetivos Yo en cambio Soy pragmático Rosa María Pragmático en el sentido De ser práctico Con lo Con la Con el sentido común O sea ¿Cuál es el sentido común? Enfrentarnos entre peruanos Entre blancos Cobrizos Pobres Ricos Limeños Provincianos O más bien Buscar la unidad De todos los peruanos Entonces en eso Soy pragmático Entonces tiene que ser Ese el discurso Ahora La economía Muy bien Tenemos que tener inversión Pero esa inversión Tiene que redituar En beneficio directo A esas poblaciones Entonces Ahí está el trabajo Para explicarle Que el mercado funciona Que los chinos Son comunistas Pero para manejar Sus negocios Son más capitalistas Que en Wall Street Las bambas son chinas Eso voy Entonces Eso hay que explicarles Y hay que trabajar Las bambas son chinas Quiere ser chino Las bambas son chinas Exactamente Y si quieren hablar Neocolonialismo Imperialismo Rusia está invadiendo Ucrania Y Rusia Supuestamente Es el compañero Toda la historia De lo que fue La revolución Boltevich Y todo Entonces Tenemos que trasladar Ese debate A las calles Para trabajar Con el sentido común Ahí es donde Le vamos a ganar Ahora Acá en Lima Empiezan A construir al monstruo Porque yo Puse un titular En un artículo Liberen al Kraken Porque esa fue la estrategia En realidad Aníbal Torres Es el ideólogo Es el ideólogo Pero que lo está llevando Al cadarzo A Pedro Castillo Porque cada idea Que tiene Con la prensa Alternativa Prensa alternativa Es esta Rosa María Porque empiezan A fastidiar Esto no es Esto no es un canal De Es una radio religiosa En una esquinita Esta es prensa alternativa Para hacerle recordar Pero Fíjate como cuentan La historia Y con eso No estoy diciendo Yo no quiero Que seamos prensa alternativa Porque estoy viendo La prensa alternativa Que están sacando Y es terrible Pero terrible Es que si hablamos De mermeleros Rosa María Mermeleros son Ese tipo de prensa Que te dicen Eminencia Así lo saludan Claro Además Por si acaso El reportaje Vale doscientos soles Por si acaso No No pero Hay de todo Rosa María Es esto Por Dios Pero Rosa María Hay de todo De todo hay en la viña Del señor Y así como hay prensa Responsable Que investiga En la prensa formal También hay prensa Que se hipoteca Y hemos visto Lo que ha sucedido Durante los últimos Treinta años Podemos enumerar Cómo se vendía La línea editorial Y creo que tú también Has sido víctima Justamente De cómo se maneja Entonces Pero Fíjate Generan como una generalización Generan un espacio Donde todos Lo ponen en el mismo En el mismo nivel Y ahí es donde viene El tema de prensa La mermelera O que todo lo que es Inversión privada Es malo Cuando en realidad En este momento De crisis Necesitamos Esa inversión privada Porque es el que Contribuye al erario Paga sus impuestos Y con eso tenemos Plata para sostener Al país Si no entendemos Esa cuestión elemental Vamos a llevar Vamos a llevar al país A una crisis profunda Donde un estado Empresario Ya fracasó Y creo que Petro Perú Es la mejor muestra De lo que significa El manoseo grosero Cuando se hace De una empresa estatal Que tenía Posibilidades A pesar de los Cuestionamientos Y discrepancias Que podamos tener Porque yo sí creo Que el estado Puede intervenir En algunos Sectores estratégicos Donde tenga una participación Muy importante Pero Sin intromisión política Pues No que cada gobierno En un año En un año Han destruido La empresa Destruido Los bonos De Petro Perú Son bonos basura Le tiene que pedir Plata Al Ministerio de Economía Y Financias Porque no tiene Cómo pagar La planilla La han destruido En un añito ¿Qué ves? Y hay una cosa Pero Estaba Estaba Problema Destruido Nombraron Al gerente Del de Petro Perú A través de una coima Lo dice Bruno Pacheco Entonces Eso lo cuenta Bruno Pacheco Pero una coimita Treinta mil soles Y tienes tu puestito Ya está bien Ahí van los ladrones De gallina Hay que ver Pero Rosa María Ese es el tema ¿No? O sea Qué difícil En nuestro país De expresar La verdad ¿No? De decir O sea Levantar el dedo Acusador Y decir Porque hay que levantarlo Contra la corrupción Lo otro es complicidad ¿Qué más acto De convicción De izquierda Si no es Confrontar Abiertamente La corrupción Porque Por haber levantado La voz Ya te diste cuenta Perdí mi candidatura Pero eso es Inclusive Hasta banal Podría decir Porque lo más grave Es que te empiezan A decir Traidor Te empiezan a decir Que ya Ya soy fujimorista Ya soy de la NBA Cuando estamos Dándonos Cuenta Los pleitos En Twitter Con Vladimir Cerrón Ya son legendarios Pero tenía que ser así Rosa María Teníamos que confrontarlo ¿Qué ha hecho Con ¿Qué ha hecho Con Junín? O sea La cantidad De procesos Que tiene Incluyen hospitales En Andahuaylas Hay un problema Serio Desde el 2008 Está el hospital De Andahuaylas Que el día de hoy Es un elefante blanco Tirado Y no hay hospital Tirado Los equipos Están en un Almacén Del Callao Ya desfasados Porque se compraron En el 2013 Estamos en 2022 Y a esos equipos Probablemente ya ¿Cómo estarán Además almacenados? No creo que estén En las condiciones Para ser operativos O sea 120 millones de soles Desperdiciados Entonces Ahí es donde la gente Siente la indignación Porque en Paraca Se murió El familiar El hijo La esposa El hermano La madre El padre Entonces ¿Qué siente el andahuaylino? Acá Lamentablemente Hemos tocado fondo Entonces ¿Qué necesitamos? Refundar este estado Hay que fusilar A los corruptos No sé si Si me entiendes El mensaje Entonces Es ahí donde aparece El mesías ¿No? Y en eso Y en eso también Es un poco De idiosincrasia Del peruano ¿No? En nuestra historia Republicana Nos han gustado Los caudillos Y si son militares Mejor Y si tienen Discurso incendiario Mucho mejor Ah pero si es corrupto ¿Qué le demuestren? Dice Benji Espinosa ¿No? Y eso también es perverso Por Rosa María Porque tú eres abogada Pero yo voy a discrepar En ahí Porque en el campo judicial Hay la presunción De la inocencia Que es una cuerda separada Donde probablemente En cuatro Cinco años Siete años Tengamos una sentencia Consentida Pero en el campo político Que es otra cuerda Separada Se puede sancionar Y el mejor ejemplo Es Lady Camones Viernes salió el audio Lunes la defenestraron De su cargo De presidenta Del Congreso De la República Ok Pero ahí hubo Ahí hubo Fuego sucio Ah no 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 Pero a lo que me refiero A los mecanismos No la sacaron Por limpios No pero a ver Rosa María Yo totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero a lo que voy es Quiero que se entienda Que en política Hay mecanismos Constitucionales Fui congresista No yo lo sé Y para hacer una Claro pero el castigo político El castigo político Se ejerce a través del voto Ah pero por supuesto Con el voto Uno no vota por corruptos El problema Es que en el Perú Si votamos por corruptos A sabiendas De que son corruptos Ese es otro problema ¿No? Mucho más Más estructural No pero el mensaje Era el siguiente Nosotros hemos estado Jugando la agenda De Benji Espinosa Y todos los abogados Que tiene el presidente Jugando con el tema De la presunción De la inocencia Porque si aplicamos Esa misma fórmula Al tema de Lady Camones Tendríamos que esperar La presunción de la inocencia Respecto al delito Y es más El jurado electoral Al toque ha dicho Que ella no ha cometido Ninguna falta Ya ve Entonces pero Políticamente Rosa María Quiero O sea no existe El juicio político En nuestra constitución Pero hay mecanismos Políticos Que pueden sancionar A la autoridad Inclusive Al propio presidente De la república Yo también creo lo mismo ¿Cuáles son los requisitos? Basta que exista Indicios Ni siquiera dice Razonables O sea Y hemos tenido En el pasado Keiko Fujimori Cuando quiso sacar a Kenji Lo sacó en menos de un mes Ahora tenemos un violador En el congreso A su hermano A eso voy En menos de un mes A raíz de los Fujimori Y de los Mala Uno llega a la conclusión De que mejor no es Hacer política Con los hermanos Uno Pero fíjate Lo desaforaron A Kenji Lo desaforaron A Kenji En menos de un mes Tenemos un violador Y a lo más Tiene una sanción En ética Después de tanto escándalo De ciento veinte días Para que siga Con impunidad Entonces para que te des cuenta La ley del embudo ¿No? La ley del embudo Funciona muy bien En el congreso De la república Porque al final Son los votos Ahí no importa La racionalidad Han exculpado Al arcón En el pleno El íntimo De José Vega El íntimo De José Vega A Luciana León No la sacan De la subcomisión De acusaciones constitucionales Como estuviera Esperando que prescriba ¿No? Este En Luciana Tienes audios Tienes colaboradores eficaces Ya están presos El alcalde Tienes todo Completito Hay que hacer Levantar Inmunidad Para que vaya A la suprema No la tocan O sea Ese es un cementerio Ahí Pero cuando Quieren sacar Cinco minutos En cinco minutos Y en eso Si lo de la razón Con lo que dice Oye ¿Por qué? Porque ese cementerio Está controlado Por el congreso Y ellos deciden Quienes son los buenos Y los malos Por favor Cabero De Avanza País Horrorizado Por la conducta De la ley de Camones Es el que ha exculpado A Merino A Merino El doble estándar La doble moral Justo te iba a decir eso O sea Cabero Guau Guau A Merino Y veíamos un perfil Interesante ¿No? En Cabero ¿No? Veíamos un perfil Interesante Porque bien Elocuente Con bastantes argumentos Pero al final No pero Ese es el congreso Ese es el congreso Rosamaría Becerril Becerril ¿Te acuerdas De las De los cerámicos Italianos Y todo ese rollo Que le pagaron Y todo eso Ahí las pruebas La subcomisión De acusaciones Constitucionales Simplemente Los ha liderado Lo terminaron A Becerril Entonces Pero ojo Pero ojo ¿Qué dice Aníbal Torres Y qué dicen En Palacio? O sea La justicia A nosotros Si nos cae Con todo Y ya tenemos A la cuñada presa Pero Becerril Luciana León Y empezamos a enumerar Pero te das cuenta Que no es el poder judicial Ahí Ahí es el congreso En la república Ojo Ojo En el poder judicial También hay problemas En la fiscalía Por supuesto O sea Que la fiscal De la nación Haya retirado A la fiscal Que está investigando A la hermana Es escandaloso Pero eso Pero eso no santifica A Pedro Castillo Eso no lo hace Santo O sea Nuevamente Cuerda separada Como decimos En este programa No es una frase Mía Ojo Los pecados De los otros No te hacen Santo Pues Si no Todos seríamos santos Cuestión de buscar Pecadores Pero esa es la narrativa Que pretenden establecer En el ideario Y eso es que Escenarios Que nos generan Como en el caso De Antauro O sea Soltaron En Palacio de Antauro Para supuestamente Seguir agudizando Esas contradicciones Para llegar a un nivel De polarización Ahora Qué difícil Es educar A una población Para explicarle Una y otra vez Que Ese sentimiento Que puede tener De brecha De abandono No va por esa solución Porque lo van a volver A abandonar Sobre todo Un pueblo Que ha sido abandonado Tantas veces Va Toledo Va Humala Regio Va Cuchique Va Verónica Mendoza Y ahora se va a ir Con Antauro No solamente Son los Son los gobiernos Nacionales Son los gobiernos Subnacionales También Rosa María Si te contara la historia Por eso te digo Que es complicado El tema regional Porque hemos tenido Alcaldes Gobernadores regionales Porque le pueden tener fe Le pueden tener fe Algo que ya fracasó Una y otra Y otra Y otra vez El tema es la esperanza Que es algo inherente Al ser humano Siempre generamos Siempre Y creo que el peruano Tiene esa gran característica Saquemos lo positivo Nos caemos Pero el peruano Creo que Nos caracterizamos Por esa capacidad De resiliencia Nos volvemos a parar Y lo vemos en las calles A mí cada vez Que me sorprende Es ver Cómo la gente Se genera su trabajo No hay No hay chamba No hay nada Pero de la nada Se inventa Recuerda bien Cuando alquilaban Los celulares En las esquinas Al ver que las empresas De telefonía Abusaban Cobrando Una millonada Por las llamadas La gente empezó A alquilar Los celulares Fíjate Esa creatividad De generar Formas de trabajo Y generación Si hay un valor Que el peruano Aprecia Que es el El peruano El peruano se considera Y tiene razón Trabajador Acá no nos gustan Los socios Pero eso es lo que más duele Rosa María Porque No nos gustan los socios Exactamente En un pueblo Trabajador ¿Cómo es posible Que esta gente De política Se aproveche De ese esfuerzo De ese trabajo ¿Sabes por qué? Y tengo una respuesta Porque no nos gusta Involucrarnos En política Porque cuando De verdad Yo al sitio que voy Cuando me preguntan ¿Y tú qué eres? Yo digo político La gente levanta la vista Porque cuando dicen político Ya inmediatamente Lo relacionan con que Ese es un ciberuesa Es un ratero Y todos los males O también Una sensación Una sensación De Mire, de pena ¿No? Porque Los políticos En el Perú Honrados Se juegan La vida El patrimonio La libertad Y encima Son honrados O sea que es terrible Porque no tiene ninguna recompensa ¿No? Y no solo eso Sino que les pasan cosas horribles Toda su familia los odia ¿No? ¿Se acuerda usted Por ejemplo Que era En el momento Que era congoresista Lo perseguía Porque su suegra Había alquilado un local ¿No? Sí Fíjate la perversidad La perversidad Y lo alquiló El 2011 Entonces claro Yo no había hecho Un orden correcto Pero Toda su familia política Dice Ay papi ¿Para qué te metiste Con Rosa María Rosa María Cuando tú entras al poder Tú haces tu declaración jurada De intereses Tu declaración jurada económica Ustedes revisan en el año 2016 Y está al detalle todo Incluido ese alquiler Que ni siquiera me correspondía Declararlo Pero lo declaro Porque Esa es transparencia Esa es honestidad Claro Mi suegra alquila un local Alquila un local En la plaza de armas A una oficina pública Ay Está la corrupción Antes de que yo entrara Ay Y claro Hay que romper el contrato Y claro Sus cuñados Y su esposa Y la suegra Lo miran Y le dicen Ay Richard ¿Para qué te metes a política? Ese es el problema Entonces ya Pero Rosa María Mira fíjate La familia se reúne Y dice No papito A política no Porque después vienen A perseguirnos Por cualquier cosa No, no, no Ni hablar Ni siquiera tu familia Deja postular Muy bien Nueve de la mañana Con un minuto Muchísimas gracias Al ex congresista Richard Arce Que siempre tiene La amabilidad De atendernos Y siempre Da muy interesantes Y amenas Entrevistas Vamos a la pausa Tenemos dos invitados El día de hoy Tenemos a la señora Rocío Cano De Podemos Que postula por Miraflores Y tenemos a Walter Montenegro Que postula por El partido Morado Primero vamos a ir Con la entrevista Con la señora Rocío Cano Pero permítanme Agradecer La palestra Editores Que invita a toda La comunidad jurídica Del sur del país A participar Del decimoquinto Congreso Iberoamericano De Derecho Constitucional A realizarse En la ciudad de Arequipa Del veinte al veinticuatro De septiembre Organizado por la Asociación Peruana De Derecho Constitucional Y la Universidad Católica De Santa María El evento contará Con la participación De expositores De veinte países Como Francia Italia España Y toda Latinoamérica Mayores informes Al nueve cincuenta Tres sesenta Siete cuatro ocho Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Ya estamos en comunicación Con la señora Rocío Cano Ella es Candidata Al municipio De Miraflores Por el partido Podemos Señora Rocío Cano Buenos días Buenos días Señora Rocío Cano Buenos días ¿Cómo está? Gracias por atendernos Buenos días Muy amable Gracias Gracias a usted Cuéntenos un poquito Preséntese Por favor Para que Los Votantes La conozcan Más De lo que ya Están Están conociéndola Bueno Yo soy Rocío Cano Internacional Y bueno No sé No me gusta hablar mucho De mí misma Pero Pero Bueno Pero sus electores Quieren saber Porque Mucho también Depende La preparación De las personas Así Así Y usted Pues está Con todo Un Background Que nos Está Dando a Conocer Señora Rocío Cano Vamos al Tema De las propuestas Miraflores es un Distrito que tiene Menos problemas Que los otros Distritos Pero De todas Maneras Tiene Usted Tiene Más o menos Cien mil Cerca Cien mil Habitantes Y Me imagino Que hay mucha Expectativa De las propuestas Que ustedes Los candidatos Están Brindando El tema Que sacude A todo el Perú Es el tema De seguridad Hay muchas ideas En el tema De la seguridad Ciudadana ¿Qué está Proponiendo Podemos Con la persona De usted Rocío Cano? Bueno Yo lo que propongo Miraflores Tenemos tres ejes El primero Es Miraflores Unido Que hay entre El tema De la seguridad Ciudadana Tenemos Miraflores Inclusivo Que es una Política De gestión ¿No? Y Miraflores Cultural Que viene a ser Un programa De incentivo Económico Local ¿No? Para los vecinos Entonces Si la pregunta Es básicamente Seguridad Ciudadana Miría Miraflores Unidos ¿Por qué Digo Miraflores Unidos? Porque Tenemos que Hacer Por ejemplo Rutas De comercio Focalizadas ¿No? Para que Por ejemplo La discoteca En el Estado ¿No? La sacería En el otro Porque la La incidencia De delitos En Miraflores La mayoría Es robo De celular Entonces Si te roban El celular Y tu aplicación De SOS O de pánico Está en tu celular No lo puedes No vas a poder Aprender Totos ¿No? Y Llamar Atención En algo Que va a estar En conjunto Con la policía Hasta atrapar Al delincuente También También tenemos Un plan Cerco El plan Cerco Es que Todos Los vecinos Y todos Los distritos Aledaños Los ayuden Los vecinos Yo prefiero Que los vecinos Con la junta De vecinales Sean los oídos Y Y los Y los ojos Del distrito Es decir Ellos son los primeros Que los tienen que alertar Si hay un cliente Si hay un centro Si hay un sospechoso ¿Por qué? Porque esto va a ser Un gobierno abierto Yo quiero Trabajar con mis vecinos Quiero que ellos mismos Fiscalicen Mi gestión ¿No? Y bueno Y ayudarnos Motualmente Entonces El programa Seguridad Ciudadana Viene con un tema De prevención Que viene a ser Que los vecinos Me van a ayudar En esa parte De prevención También tenemos Al sereno del barrio Que es un sereno Que va a estar rotando Bueno Es una rotación De tres serenos No al día ¿No? Pero que son serenos Que los conoce Toda la mañana Entonces Es un sereno amigo ¿En qué se dice En el sereno Señora Cano Hay algunos candidatos De Miraflores Que están proponiendo Profesionalizar El serenazgo Hacer una escuela ¿Usted también está En la misma línea? Mira La escuela De serenazgo Ya se hizo Ok Se tendría que volver a ser Pero yo no diría Una escuela de serenazgo Yo diría Una capacitación Ya Obviamente Los serenos Tienen que tener Una capacitación Adecuada Para lo que Les va a sacar a ser Por ejemplo En este momento Que estoy hablando El sereno del barrio No tiene que ser Una persona Que va A arrestar Arrestar Al delincuente Bueno Salvo Obviamente La danza Pero No Simplemente Un sereno amigo Que sepa Cómo se conduce La gente De esa manzana Es decir Qué hacen Quién sale Quién se entra Entonces Ahí ya hay una Seguridad Preventiva Acuérdate Que el sereno No puede arrestar ¿No? Si no tiene que llamar A la policía Así es Entonces yo Entonces Aparte de capacitar A los serenos Que obviamente Ya se hizo En Miraflores No resultó muy bien Después se equipó Esa escuela En sereno Pero sí Obviamente La capacitación Es básica ¿No? Pero los serenos Tiene que ir de la mano La policía Entonces yo no puedo Deberme decir Que voy a Que voy a eliminar La inseguridad En Miraflores Si no tengo un convenio Con el Ministerio del Interior Y con la policía ¿No? Entonces Los patrulleros Que tienen Que tienen serenazgo Los carros Que tienen las motos Tienen que estar acompañados Siempre Sí o sí De un policía ¿No? Así es Entonces Entonces ahí hay un tema Y también otro tema Que También de seguridad Es el tema de Que bueno Mi primera ordenanza Sería No se pueden estacionar O sea No debe haber Prohibido Estacionamientos En lugares Donde se ven De vías alcohólicas Porque efectivamente Las personas Van en su auto Ingieren bebidas alcohólicas Después salen Y bueno Ocasiona pues Un problema Porque no deben De manejar El estado de ebria Y puede ocasionar Otro tema también En cuanto ya A la acción ¿No? Es como decir Plan Cerco ¿No? Plan Cerco Eso igual El delincuente El delincuente Que comete Una fechoría En Miraflores Bueno Inmediatamente Se pone en contacto Con Surquillo Surco En Isidro Y cuando estoy olvidando Y a ver Surco Surquillo Hace tiempo ¿No? Que hablé Del empadronamiento Se tomó Muy mal Pensaron Que tenía empadronada Todas las personas Que caminaran Por Miraflores Lo cual Es imposible Y yo al ser abogada No puedo hacer eso Obviamente Libre tránsito Existe Pero yo me refiero A un empadronamiento De las personas Que quieren tener Los mismos beneficios Que los Miraflores ¿Y por qué? Porque tenemos Muchas personas Que están ocho horas Trabajando En Miraflores ¿No? Y sin embargo Tienen No tienen El Bueno El descuento En el estacionamiento No tienen El tema Bueno Del beneficio Del policlínico Y no tienen Un montón de cosas Porque no son Miraflores Entonces hay que Empadronar Esas personas Que viven más Que nosotros Los Miraflores Porque nosotros Los Miraflores Muchos Nada más Amanecen Duermen Y después En la noche Llegan ¿No? Claro Pero si tenemos A muchas personas A muchos vecinos Plotantes ¿No? Que están más de ocho horas En Miraflores Entonces también Hay que cuidarlos A ellos Perfecto Y este empadronamiento También va De la mano Con un tema De gestión de riesgos Porque acuérdense Que estamos esperando Dios quiera Que no suceda Un terremoto Bastante fuerte Que seguramente Puede haberse Con un tsunami En Miraflores Estamos cerquita Del parque Entonces Si no tenemos Empadronadas A las personas Que trabajan En Miraflores Los bomberos Van a buscar A las personas Que están empadronadas Por la municipalidad Pero no a esas personas Que trabajan Señora Cano Nos gana el tiempo Y quería tocar Ya sé que Hay plan cerco Ya sé que hay plan Ojos y oídos De la ciudad Vamos al tema Por favor Al tema De las grúas Se está cometiendo Muchos abusos En algunas zonas De Lima Con el tema De las grúas ¿Qué piensa usted Hacer con el tema De las grúas Que se llevan A los autos Así estén bien Estacionados? Sí Una cosa increíble Han puesto Rayas amarillas En las puertas En los garajes De los casos Es una cosa increíble Bueno Sí Efectivamente Se ha hablado De una mafia Que hay Con respecto A las grúas Yo creo Que la solución Sería La norma Se debe cumplir ¿No? Bueno Soy abogado No puedo decir Que no se cumplan Las normas Efectivamente Si un auto Se estaciona En un cruce Teatonal En un sitio Para Handicap O en un Estacionamiento De una casa Obviamente La grúa La tiene que llevar ¿No? Pero se están dando Muchos abusos Como usted bien indica Señor Abel Y efectivamente Hay un adulto mayor Que estaciona Un segundo En la puerta De encajar Porque no puede caminar ¿No? Entonces entra Y sale Que le tomará Máximo Cinco minutos Y ya no tiene el auto Es una cosa increíble Entonces tenemos que tener Un convenio Para que los estacionamientos privados Y los estacionamientos públicos Estén interconectados Y puedan ayudar A que nosotros Los vecinos Tengamos más Más estacionamientos ¿No? Y también el tema Que ya se está llevando a cabo En otros distritos Que es el estacionamiento Rotativo Por hora ¿No? Nosotros tenemos Mil novecientos lugares Que hemos Que hemos visto Que pueden dar En los estacionamientos En los estacionamientos Rotativos Para otro tema También es la limpieza Mira flores Siempre anda bonito Limpio No hay problema En eso Pero se aprovecha La basura Que tienen ustedes Porque la basura Es bastante reciclable ¿Está pensando algo En este punto Del reciclaje? Porque hay mucha basura Orgánica Exactamente Sí Muchísimas gracias Por la pregunta La verdad es un tema Muy importante Ha bajado En estas dos gestiones O sea En la anterior Y en la actual Muchísimo Es más Le puedo decir Que han sacado Los tachos Para los excrementos De las mascotas Ya no están Ya no hay Mira flores Entonces imagínense En qué lado En qué sitio De limpieza estamos Ya no es Mira flores La VR Ya no es La mira flores De mirar flores Ya no es Una mira flores Eso es lo que Se tiene que modificar Los tachos Por ejemplo Para los Los animalitos El tema De reciclaje Se puso Sin embargo No se puso Y hablando De reciclaje Yo tengo Un proyecto Bastante importante Quiero ponerlo Está en mi plan De gobierno Casualmente Por ejemplo Tenemos como Unos Límitos En ciertas Estinas De miraflores ¿No? Y poner unas baltojas Que son hechas De chapitas Plásticos Precicladas Obviamente ¿No? Y que no resbalan Entonces son muy Muy buenas Porque como usted Comprenderá En miraflores Hay mucha garúa En la mañana Yo le diría Rocío Porque yo me llamo Rocío De rojo De la madrugada Y muchas mujeres Van a trabajar Con tacos Se resbalan Se caen Muchos corredores Se caen Porque se resbalan En las veredas Entonces las veredas Obviamente Tienen que estar Hechas ¿No? Que convenga Al distrito Si somos un distrito Húmedo Y que toda la mañana Si es que la mañana En la vereda Está enojada Bueno Tenemos que arreglar Bueno Eso yo lo he visto Que se puede hacer Con unas baldosas En este momento No tengo la cámara Que no les enseñaría Que están hechas De 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 Capitas De 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 Plástico Recyclable Y son magníficas Y eso también Ya me reuní Con el Con el Dueño De esta máquina Porque es una máquina Muy simple Que nada más Se tiene que saber Manejar el tema De De las computadoras Allí pueden Entrar chicos Con habilidades diferentes Que son unos para el tema de computadora y podrían ayudarnos obviamente pagados porque lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto de de 254 millones aproximadamente, entonces el dinero hay, podemos dar trabajo a personas con habilidades diferentes que debería ser, porque así lo dice la norma primero, y también a la juventud la juventud que quiera ayudar si me permiten, me he dado un tema el tema del frenado, también los chicos que quieran, también puede ser un voluntariado el tema del frenado aparte de los frenos formales bien, señora Rocío nos ganó el tiempo, interesantes propuestas, le deseamos la mayor de las suertes del próximo domingo 2 de octubre Rocío Cano va por Podemos, así que ya saben ustedes muchísimas gracias señora Rocío Cano, muy amable muchas gracias no se olviden de votar este 2 de octubre por la P y yo soy Rocío Cano Bolinoni, su alcaldesa de Miraflada muchísimas gracias gracias a usted, hasta luego vamos con el ingeniero Walter Montenegro vamos al distrito de Magdalena Walter Montenegro va por el partido Morado ingeniero Walter Montenegro muy buenos días muchísimas gracias por atendernos muy buenos días Abel, gracias a ustedes por la oportunidad justamente de llevar todas las propuestas a nuestros vecinos de Magdalena vamos a preséntese usted por favor que es importante que sus vecinos lo conozcan y vean que sus candidatos tienen la capacitación necesaria efectivamente Abel, soy Walter Montenegro un vecino de más de 20 años del distrito he estudiado en colegios emblemáticos el distrito como el Francisco Bolognesi el Rosenthal de la Puente Salesiano de Magdalena soy ingeniero civil especialista en movilidad urbana tengo más de 8 años de experiencia trabajando en el sector público en diferentes instituciones como el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Transporte soy docente investigador de la UNI tengo algunos papers indexados y tengo experiencia en planes de desarrollo urbano y metropolitano lo que me da justamente esa capacidad urbanista y poder trabajar directamente siempre con proyectos de inversión y sus indicadores que le van a dar la presentación a la hora de poder ejecutar entonces la la experiencia está garantizada justamente en gestión y técnica para poder realizar e implementar todos los programas y proyectos que tenemos pensado para el distrito el tema que a todo el Perú ahorita preocupa el tema de la seguridad estamos viviendo momentos muy duros muy difíciles ¿qué tiene planeado usted con el tema de la seguridad? Sí efectivamente nosotros sabemos que uno de los puntos más álgios es la seguridad en Magdalena la percepción de seguridad ha bajado tremendamente en estos últimos años y para nosotros es algo muy importante vamos a trabajar en tres ejes prevención respuesta inmediata y capacitación en prevención vamos a trabajar de la mano de las unidades especializadas de la policía porque es lo que corresponde por competencias porque el serenazgo por más bien equipado tiene ciertas competencias y tenemos que estar de la mano con ellos tenemos en el equipo diferentes profesionales con experiencia en ese sector que nos van a dar la capacidad además tenemos que estar de la mano con las juntas vecinales de seguridad ciudadana para comandar adecuadamente la CODICET ya no se puede tener la CODICET a manos de funcionarios encargados sino el alcalde es el que tiene que estar supervisando la funcionalidad de la CODICET para que él mismo se haga cargo de la seguridad de sus vecinos en respuesta inmediata voy a apostar por la tecnología de análisis de imagen como te contaba soy docente investigador y hemos trabajado en diferentes software uno de estos nos va a permitir tener reconocimiento dinámico en tiempo real solamente a base de imagen ¿qué quiere decir eso? que no vamos a necesitar una tecnología nueva que se instale y esto nos va a permitir ahorrar millones de dólares porque simplemente sería el tema de poder instalar el software que es un software libre por cierto ¿no? y incrementarle un botón de pánico es decir vamos a apostar por la tecnología comprobada que funciona que se utiliza en otras partes ¿no? y no puedes decir y venir a engañar a la ciudadanía con drones con cámaras con sensor de rostro en exteriores donde no funciona porque te colocaste una mascarilla y se terminó todo su función ¿no? y finalmente vamos a trabajar en lo que es capacitación porque nuestros serenos tienen que saber cómo actuar nuestros serenos agentes de seguridad saber cómo actuar en diferentes situaciones no es lo mismo tratar en fiscalización con un comerciante que cómo tratar un delincuente por ejemplo en fiscalización en seguridad e incluso en emergencia nuestros serenos tienen que saber cómo actuar con diferentes protocolos que ayuden a resolver los problemas ¿sabes? entonces eso va a ser en nuestros frentes complementarios como módulos de seguridad estratégicos no solamente operativos sino también administrativos y otros usted es experto en transportes ¿no? también tienen algunas dificultades en transportes mal no recuerdo la zona de donde está el mercado de Magdalena Arica creo que se llama la calle o Tacna tiene bastante alguna vez Castilla tiene dificultad ¿qué piensa cómo mejorar la viabilidad del transporte urbano en esta zona? Sí justamente todo el centro de Magdalena ha sido peatonalizado algunas calles como Castilla menciona en el Soprado ¿no? ¿qué es lo que pasa? esta medida corresponde a una situación de pandemia que ya no estamos y que ya las actividades económicas han vuelto a la normalidad y esto ¿qué ha sucedido? se ha restringido la tránsita de vehículos privados pero también de transporte público e incluso a los alrededores la tranquilidad vehículo peatonal es muy difícil ¿qué es lo que ha pasado acá? que se ha implementado un proyecto sin pensar en la población afectada incluso hemos conversado con muchos comerciantes y nos dicen que a raíz de esto al reducirse los estacionamientos lo que ha provocado es pérdidas de su negocio ha bajado tremendamente la cantidad de personas que van a la zona para poder hacer sus compras semanales y otros ¿qué pensamos nosotros? en un mediano plazo tener estacionamiento subterráneo bajo calle como corresponde de acuerdo a la normativa vigente y no bajo parque que vulneraría los espacios públicos y además que están contra la normativa ¿no? ¿y esto qué le va a permitir tener transitabilidad y poder recuperar adecuadamente los espacios ya ganados? en el corto plazo vamos a liberar ciertas vías que le den transitabilidad pero también tener por ejemplo el Girón León Sio Prado tener un tratamiento adecuado que permita tener espacios públicos ya ganados sin perder la transitabilidad y además un sistema de estacionamiento dinámico que permita ampliar la capacidad de estacionamiento que es lo que corresponde en esta zona complementariamente a esto recuperando toda la transitariedad en el centro tenemos pues una serie de programas como implementar las ciclovías complementarias y calles inclusivas que no necesitan infraestructura pero sí le dan prioridad justamente teniendo en cuenta las competencias de la municipalidad que no entramos en vías metropolitanas y solamente implementamos ¿no? ¿querías comentarme algo? sí todo está bien pero el tema de hacer estacionamientos subterráneos es carísimo ¿tienen presupuesto para eso? sí a ver te comento yo he sido yo he trabajado en una parte como evaluador de los 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 justamente evaluador técnico ¿no? y conozco el procedimiento incluso me he reunido con algunas empresas que hacen esta este tipo de de proyectos que en su momento lo hicieron y nosotros estamos optando es nuestra única obra que es la más grande y que justamente se va a optar por una concesión igual que Miraflores igual que San Isidro ¿no? pero al igual que San Isidro vamos a poner una cláusula ¿no? para que tenemos una tarifa especial ¿no? cómoda para el vecino de Magdalena ¿no? que justamente no vulnere también su subvertido del ciudadano del vecino de Magdalena y tenerlo como prioridad ese es el modelo que tenemos justamente indicado solo para esa obra porque tenemos diferentes propuestas de infraestructura como la Costa Verde que tenemos una vía deportiva ¿no? que esté acorde también al lugar porque he visto que han propuesto cada cosa en esa zona y tenemos que tener en cuenta que el nivel freático es alto no se puede construir grandes cosas eso además vulneraría vulneraría la zona de acantilado ¿no? si se pone mucho peso la acantilada sufriría y comenzaría a haber más derrumbes de los rituales entonces tenemos que ser muy prudentes y aparte pues del riesgo que ya todos conocemos para la evacuación nuestra vía deportiva va a ser adecuada a esos términos que le dé pues espacios polideportivos que le dé gimnasios zonas para deportes de contacto y alrededor de esto zonas zonas recreativas zonas text frame juegos infantiles que le recupere todo esto unido con un bus de baja frecuencia que permita conectar la zona costera con la zona superior que ahorita está muy alejada usted es bastante joven ¿algún plan para la juventud? dentro de nuestro plan de gobierno está el plan joven que está en cuatro vivienda trabajo salud y deporte educación y deporte en vivienda queremos incentivar digamos el acceso a la propiedad de los jóvenes actualmente la tasa es bajísima por ejemplo ampliando el beneficio que tienen los adultos mayores al reunir al reducir sus tasas y ampliarlo debido a que justamente no le significaría muchos muchos costos a la municipalidad debido a que este porcentaje de jóvenes es bastante menor en salud tenemos todo un programa de salud para el distrito que es transversal a través de una clínica veterinaria perdón clínica municipal y una clínica veterinaria que también le va a dar soporte a este sector a través de campañas de nutrición campañas de salud mental salud preventiva y análisis clínicos que justamente son los cuatro que más solicitan este sector ¿no? en deporte tenemos todo un plan de deporte con semilleros deportivos que le va a permitir tener este convenio con IPD justamente para poder fomentar talento que es uno de los grandes fortalezas del partido morado y también tener el programa juntos por el deporte que va a tener convenios con instituciones educativas y otros además de allá tenemos al salesiano al seminario tenemos diferentes instituciones que podemos usar instalaciones justamente para que el vecino esté cerca al deporte ¿no? y no pues actualmente como muchas autoridades lo tienen abandonado al deporte más de 20 años más de 20 años abandonado el único espacio que tenemos que es el de Porplaza en Costa Verde está concesionado ya no es parte de la municipalidad es algo increíble nosotros mismos tenemos un grupo de vecinos con los que hacemos deporte una vez a la semana que tenemos que irnos a otro distrito para poder hacerlo porque aquí no se puede entonces tenemos toda una serie de programas y proyectos que van dirigidos a este sector de la población joven para cerrar rapidito el tema de los discapacitados es un tema muy importante y usted lo tiene contemplado también en su plan de gobierno efectivamente Abel somos en Magdalena el único plan de gobierno que tiene contemplado la accesibilidad universal seguramente muchos han podido hablar de eso después posteriormente eso ya pero de improvisación somos el único plan de gobierno que lo tiene documentado en el plan de gobierno y justamente no tenemos un plan amplio porque creemos en Magdalena según INEI tenemos uno de cada diez vecinos de Magdalena sufre de alguna discapacidad tenemos que tener acciones concretas para esta población es un número bastante alto así es a comparación de nivel país incluso nivel INE es bastante alto entonces vamos a tener el programa fortalecer lo MAPED es lo primero actualmente está pues inoperativo lo MAPED que es justamente la oficina del fomento de este sector otro otro gran propuesta que tenemos es dentro del consejo municipal tener una comisión de accesibilidad universal que permita que todos los programas y proyectos que se implementen en el distrito tengan el componente de accesibilidad universal ya tenemos la normativa la A120 nos habla de todos los componentes que deben tener pero no se cumple para ya no tener nuevos proyectos como el que se han hecho en el malecón castañol a través del estadio Samochumbi se lo han hecho sin ramos para no tener puentes de más de dos kilómetros que se diga que son accesibles cuando la normativa claramente te dice que solamente 500 metros se considera accesible ¿no? esto también aparte de tener en cuenta que si tenemos que aplicar el 1% como como manda la normativa para justamente proyectos que den accesibilidad universal a todos los programas del distrito y todos los programas y proyectos del distrito así es ingeniero Walter Montenegro candidato al municipio de Magdalena mucha suerte el próximo 2 de octubre no sé si quiere aumentar algo más sí quiero pedirle a los vecinos de Magdalena que analicemos la corrupción no empieza desde la gestión empieza desde las campañas millonarias desde cómo los partidos políticos utilizan el dinero que se le da al Estado de nuestro dinero que pagamos nuestros impuestos cómo lo maneja ya hemos visto el caso de corrupción que existe alrededor de la de la renovación popular quiero que analicen eso y analicen concluencia y esta vez el partido morado ha trabajado seis años para presentarles una propuesta joven honesta y viable para que Magdalena esta vez sí tenga una propuesta buena por quién votar y no votemos nuevamente por arrastre este 2 de octubre les invito a votar por el partido morado una propuesta joven honesta y viable muchísimas gracias al ingeniero Walter Montenegro candidato al municipio de Magdalena por el partido morado gracias llegamos hasta acá nosotros nos reencontramos mañana en a pensar más con Rosa María Palacios a las 8 de la mañana permiso chao chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco y